Bienvenido estimado estudiante, en esta primera parte nos encargaremos de configurar el proyecto, definiremos la escena jugador, la escena que instanciará las falas y también definiremos la escena principal. Al final de esta lección la nave del jugador podrá desplazarse y también podrá disparar. Algunos temas claves que se abordarán a lo largo de estas lecciones son los siguientes. SpaceX, usando el nudo Rigid Party 2D. Máquina de estados finitos. Creación de una interfaz de usuario dinámica y escalable. Música y efectos de sonido. Efectos de partículas. En la descripción de este video se ha compartido un enlace de descarga para que puedan adquirir unos assets que estaremos utilizando a lo largo de estas lecciones. Se recomienda realizar la descarga ahora mismo. Tres de estos sprites se crearon por medio de una lección especial. Ese video se llama de la siguiente manera. Esa lección te podría interesar en caso que quisieras aprender a crear tus propios sprites y desarrollar de esta manera un perfil artístico. Ahora es momento de crear un nuevo proyecto. Hacer clic en New Project. Nombre del proyecto. Danger in Space. Y seleccionar su ruta de guardado. Ok. Create folder. Create. Anode. Una vez que hayan descargado el archivo que se ha compartido, descomprimir y llevar esos assets dentro de la carpeta de este proyecto. Como pueden apreciar, yo ya he realizado esa acción. Tengo la carpeta denominada Assets. Y dentro de esta encontramos todos los recursos que necesitamos. En primer lugar, vamos a configurar las entradas que tendrá este videojuego. Dirigirse en donde dice Project Settings Input Map. Crearemos cuatro entradas. La primera, Rotate Left, Añadir. Aparece en este apartado. Presionar en este botón. Seleccionar Key. Y digitar la tecla A. Agregaremos otra tecla para esta acción. Repetimos el proceso. Y ahora, la tecla de flecha izquierda. Agregar otra entrada. Digitar. Rotate. Right. Añadir. Vamos a definir la tecla de flecha derecha. Vamos a definir la tecla D. Trust. Añadir. Presionar la tecla W. Definir una segunda tecla. Tecla de flecha. Tecla de flecha hacia arriba. Por último, agregar otra entrada. Shoot. Definir la siguiente tecla. Espacio. Espacio. Ok. A la hora de desarrollar videojuegos, siempre tendrás la necesidad de saber. Cuando dos objetos dentro del espacio de un videojuego intersectan o han tenido algún contacto. Esto se le conoce como detección de colisiones. Collision. Detection. Cuando una colisión es detectada, normalmente quieres que suceda algo. Esto es conocido como respuesta de colisión. Collision. Response. Si en el buscador de nodos, digitan la palabra Physics. Con respecto al apartado 2D, el nodo Physics Body2D contiene tres nodos muy relevantes que son utilizados de manera frecuente al momento de desarrollar un videojuego en particular. Un nodo de tipo Static Body2D representa un cuerpo estático. Este cuerpo no se mueve con respecto al motor de la física. Este cuerpo participa cuando ocurre una colisión, pero no será movido en respuesta a esa colisión. Este tipo de cuerpo se usa de manera frecuente, ligado a objetos que forman parte de un entorno, o que sean objetos que no requieran de un comportamiento dinámico. Este nodo suele usarse para definición de paredes. El suelo, objetos de decoración, etc. Un nodo de tipo Rigid Body2D representa un cuerpo físico. Proporciona física simulada. Esto significa que tú no controlas directamente este cuerpo rígido. En lugar de eso, se aplican fuerzas. Es decir, gravedad, impulsos y otras fuerzas. El motor de física calculará el movimiento resultante, incluyendo colisiones, efecto de rebote, rotación y otros efectos más. Un nodo de tipo Kinematic Party2D. Este cuerpo proporciona detección de colisiones, pero no aplica el uso de la física. Todo el movimiento será implementado desde código. Y con respecto a las respuestas de colisiones, también el programador se encargará de definir eso. Los cuerpos cinemáticos se suelen utilizar al momento de definir el personaje que usará el jugador u otros objetos que requieren hacer uso de una física de estilo arcade, en lugar de una simulación realista. Comprender cuándo usar un tipo de cuerpo físico en particular es un aspecto importante durante el transcurso del desarrollo de un videojuego. Usando el nodo correcto, puedes simplificar las cosas. Cuando empieces a usar con mayor frecuencia estos nodos, terminarás conociendo sus beneficios y contras. Para este proyecto, utilizaremos el nodo Rigid Party2D para la nave del jugador. También para los asteroides. De esta manera, la física estará involucrada. Los nodos de tipo Rigid Party2D tienen muchas propiedades. Al modificar sus valores, puedes personalizar su comportamiento. Propiedades importantes a tener en cuenta son las siguientes. Masa, fricción, rebote. Esas propiedades se ajustan con ayuda del panel inspector. Los Rigid Party2D también son afectados con respecto a las propiedades del mundo. Esas propiedades se pueden ajustar dirigiéndose, en donde dice Project Settings, dirigirse al apartado FESECS. FESECS 2D. Modificando alguna de estas propiedades, todos los cuerpos presentes del proyecto se verán afectados. En la mayoría de los casos, no será necesario modificar estas propiedades. Sin embargo, tener en cuenta que el valor predeterminado con respecto a la gravedad, está definido a un valor de 98, con un vector de dirección que apunta hacia abajo. Si quisieras cambiar la gravedad del mundo, esto se hace en este lugar. También debes tener en cuenta las últimas dos propiedades. Estas propiedades controlan la rapidez con que un cuerpo pierde velocidad de avance y velocidad de rotación, respectivamente. Reducir estos valores ocasionaría que el mundo se sienta libre de fricción, Mientras que usar valores más grandes ocasionaría la sensación como si los objetos se estuviesen moviendo lentamente a través del barro. Los nodos de tipo Area2D pueden tener interacción con respecto a los nodos RigidBody si se utiliza la propiedad SPACE OVERRIDE. La gravedad personalizada y valores de Amping pueden ser aplicados a cualquier cuerpo que haya entrado a esa área. Ya que este videojuego tendrá lugar en el espacio exterior, la fuerza de la gravedad no la utilizaremos. Por esa razón, cambiamos el valor default variable. Digitar 0 A continuación, nos enfocaremos en configurar la nave espacial del jugador. Por medio de las teclas izquierda, derecha o presionando las teclas A y D, la nave podrá rotar a esa dirección. Y por medio de la tecla A de flecha hacia arriba, o presionando la tecla W, la nave podrá avanzar. Cuando se presione la barra espaciadora, la nave podrá disparar. Comencemos creando nuestra primera escena. Añadir un nodo raíz de tipo RigidBody2D. Cambiar su nombre. Digitar Player. Agregar un nodo de tipo Sprite. Seleccionar el nodo raíz para agregar un nodo de tipo CollisionShade2D. Seleccionar el nodo Sprite. Nos dirigimos dentro de la carpeta Assets. Arrastrar y soltar el Sprite PlayerSpage hacia la propiedad Textura. Desplegar la sección Transform. Y con respecto a la rotación, digitar un valor de 90 grados. Se aplicó esto para hacer que la nave estuviese apuntando hacia la derecha. Ahora se encuentra bien orientado. Seleccionar el nodo CollisionShade2D. Y en la propiedad Shape. Crear un New Capsule Shape2D. Presionamos en su casilla. Digitar un radio de 24. La altura quedará en un valor de 17. 17. Desplegar la sección Transform. Para la posición, digitar un valor de menos 5 con respecto al eje X. Cuando se trabaja en proyectos de mayor escala, se recomienda organizar sus escenas, incluyendo otros archivos, dentro de carpetas definidas para cada objeto específico. Por ejemplo, si creas una carpeta denominada Player, incluirás todos los archivos relacionados al jugador. Esto hace que sea más fácil encontrar y modificar sus archivos a la hora de querer modificar un objeto. Si bien este proyecto es relativamente pequeño, es una buena práctica empezar a hacerlo. Es por esa razón que para este proyecto aplicaremos ese tipo de gestión de archivos. Vamos a guardar esta escena. Sí. 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 Así. Y crearemos la carpeta denominada Player. Y dentro de esta, guardamos su escena. La nave espacial del jugador puede estar en un número de diferentes estados dentro del videojuego. Por ejemplo, en el estado que definiremos como Live, la nave espacial es visible y puede ser controlada por el jugador, pero será vulnerable. Si se estrella con un estado que definiremos como un estado que definiremos como invulnerable. En este estado, la nave espacial, la nave espacial, la nave espacial aparecerá semi-transparente y será inmune al daño. Una manera en que los programadores a menudo se encargan de situaciones como esta es agregando variables volianas al código. Por ejemplo, la variable invulnerable es definida como verdadero cuando la nave espacial comienza a ser invulnerable. Otro ejemplo, la variable alive es definida como falso cuando el jugador haya muerto. Sin embargo, esto puede dar lugar a errores y situaciones extrañas. Por ejemplo, cuando ambas variables, invulnerable y alive, sean verdaderas en el mismo tiempo. ¿Qué sucedería cuando un asteroide daña al jugador en esta situación? Los dos estados son mutuamente excluyentes, por lo que no se debe permitir que esto suceda. Una solución a este problema es utilizar una máquina de estados finitos, conocido como Final State Machine, abreviado como FSM. Cuando utiliza un FSM, una entidad solo puede estar en un estado en un momento dado. A la hora de diseñar un FSM, es necesario definir un cierto número de estados. También definir qué eventos o acciones se requieren para aplicar una transición, pasando de esta manera de un estado hacia otro. A continuación, se mostrará un diagrama que representa el diseño que utilizaremos para este proyecto de videojuego. Sus partes se estarán mostrando de poco a poco, para que se comprenda de mejor manera. Hay cuatro estados. Init, Alive, Indulm, Dear. Durante el estado Init, se realiza todo lo necesario antes de iniciar el videojuego. Por medio de una transición, podemos pasar hacia el estado Alive. Esto se aplica cuando el evento Start King se activa. Ubicados en el estado Alive, podemos pasar hacia dos estados. Hacia el estado Inborn o hacia el estado Inborn o hacia el estado Debit. Se pasa hacia el estado Inborn una vez que el evento Hit se activa. La nave espacial será invulnerable por un cierto lapso de tiempo. Luego de eso, volverá hacia el estado Alive. Solo una vez que se aplique el evento Timer In. Durante el estado Alive, una vez que el jugador haya perdido toda su vida, se aplicará el evento Lives, igual a cero, pasando al estado Dead. En este estado, el jugador podrá volver al estado Init, solo si el evento Play Again se activa. Al estar comprobando el estado actual que se encuentra el jugador, usted puede decidir qué cosas podría hacer el jugador. Por ejemplo, en el estado Dead, no se permitirá el uso de entradas. O en el estado Invulnerable, no se permitirá poder disparar. Implementaciones de Final State Machine de un nivel avanzado, su diseño podría convertirse en algo complejo. Técnicamente, no estaremos creando un verdadero Final State Machine, pero para esta clase de proyecto, lo que se realizará es más que suficiente. Seleccionar el nodo Player, añadir un script, guardarlo dentro de la carpeta Player. Vamos a iniciar creando el esqueleto de nuestro FSM. Digitemos las siguientes líneas de código. Utilizar en uno es una manera conveniente a la hora de querer crear un conjunto de constantes. La sentencia en uno, incluyendo estas cuatro variables, es el equivalente a las siguientes líneas de código. borremos eso. Se mostró eso para que lo tengan en cuenta. También, podrías asignar un nombre a un enum. Esto es útil cuando tienes más de una colección de constantes dentro de un script. Por ejemplo, por ejemplo, enum.states.init.alive.barState es igual a states.init. Borremos eso. Sin embargo, eso no sería necesario para este script. Solo nos basta utilizar el enum que definimos en un principio, para así rastrear el estado actual de la nave espacial. Dentro de la función ready, digitar el siguiente código. chainState alive. La nave se inicializará en el estado alive. Esto de momento será así para testear. Más tarde, el estado inicial será init. La función changeState se encargará de aplicar el cambio a un nuevo estado. Definamos esa función a continuación. ChangeState newState match match newState init relationShade today auto disable igual a true Y ahora, Alive CollisionShift Today Dot Disable Igual a false Or Bollive CollisionShift Todo Disable Igual a true State CollisionShift Intensive Igual a true Finalmente State Es igual a Unstate Cada vez Que queramos cambiar El estado del jugador Estaremos llamando Esta función Revisamos el estado Que se ha dado Como argumento Y dependiendo Y dependiendo De los diferentes Estados Estaremos desactivando O activando El nodo Cuando la nave espacial Estuviese viva Es decir Alive La forma de colisión No tiene que estar Deshabilitada Por esa razón Por esa razón Se define como falso Para los demás Casos Este nodo Se deshabilita Ya que Para las demás Situaciones No queremos Que la nave se vea Afectada Mediante Un impacto Producto Producto De alguna colisión Luego De eso La variable State Representa El nuevo estado Ahora Nos enfocaremos Sobre todo Lo que respecta A los controles Del jugador Añadir Las siguientes Variables Controls Export Int VAR Engine Power Export Int VAR Engin Power VAR Trust Power VAR igual a vector2, var, retich, dir, igual a cero. Las variables engine power y spin power se encargarán de controlar qué tan rápido la nave espacial puede acelerar y girar. Guardemos el script presionando control s, seleccionar el nodo player y ajustemos los valores de estas variables 500 y 15.000 respectivamente. La variable thrust vendría siendo la fuerza que se aplica al motor de la nave espacial. Rotation Dealer Representa en qué dirección está girando la nave espacial. Se estará aplicando un esfuerzo de torsión, una fuerza rotacional. Por defecto, los ajustes de la física proporcionan el efecto de Amping. Esto reduce la velocidad de los cuerpos, también sus giros. En el espacio no hay fricción. Si quisiéramos un resultado más realista, no debería de existir el efecto de Amping para esta situación. Ya que este proyecto de videojuego tiene una esencia arcade, es preferible que la nave espacial se detenga cuando se suelten las teclas de movimiento. Así que, aplicar los siguientes cambios. Desplegar la sección Línea y en la propiedad DEMP, digitar el valor de 1. Desplegar la sección Línea y en la propiedad DEMP, digitar el valor de 5. Sigamos digitando código. Dentro de la función process, vamos a llamar la función get. input que vamos a definir a continuación. get.input trust trust igual a vector2 if state in did com emit return if if int punto is action pressed trust 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 igual a vector2 engine pump 0 if in thats in action press RotateRight RotationD Must == LiftInput IsActionPressed RotateLeft RotationDir Menos igual a Definimos la función physicsProcess physicsProcess Set Apply Force Trust Rotation Rotation Set Apply Torque IsPower Port RotationDir En la función Process Estaremos llamando la función GetInput Cada vez que se llama esta función Estaremos reseteando la variable Trust Luego verificamos en que estado se encuentra el jugador Si este estado fuese Dead o Init Simplemente retornamos Así el jugador no podrá manipular la nave cuando se encuentra en uno de esos estados Si se está presionando la acción Trust Se aplica la fuerza del motor Correspondiente al eje x Se resetea el valor de la variable RotationDir Luego se verifica si se está presionando la acción RotateRight o RotateLeft Dependiendo de eso esta variable la incrementamos más uno o la decrementamos menos uno Ya que el jugador representa un cuerpo físico es decir un nodo de tipo RigidBody2D requerimos hacer uso de la función Así aplicamos la fuerza de empuje haciendo uso de la función SetApplyForce Con respecto a la variable Trust se hace uso de la función Rotate Para que la fuerza de empuje se aplique a cualquier dirección En base a la rotación en la que se encuentre la nave Por último Se utiliza SetApplyTalk Para encargarse del giro de la nave Tomando en cuenta El poder de giro Y la dirección A la que se quiere rotar Probemos lo que llevamos hasta ahora Presionar F6 Presionamos la tecla W Para avanzar hacia adelante Y por medio de las teclas A y B Podemos cambiar la dirección Cuando soltamos la tecla W Podemos apreciar como la nave empieza a detenerse Muy bien Todo está funcionando de la manera correcta Otra característica que se incluye en los videojuegos 2D con esencia arcade Se le conoce como envoltura de pantalla O más bien como screen wrap O más bien como screen wrap Y agregar Y agregar la siguiente variable de clase Screen wrap var screen size igual a vector2 Dentro de la función rate Digitar la siguiente línea de código Scree Screen size Igual a Get Viewport Get 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 El Do De esa manera Conseguimos el tamaño de la pantalla Más tarde El script principal Se encargará de la funcionalidad del videojuego Va a gestionar la variable screen size pero por ahora nos conviene hacer esto de momento, para así probar el screen wrap solo haciendo uso de la escena player. Una manera que a un desarrollador se le podría ocurrir definir esta funcionalidad sería tomando en cuenta la posición del jugador, y cuando se encuentre dentro de los límites de los bordes de la pantalla, se aplica el ajuste hacia el lado opuesto. Sin embargo, cuando se utiliza un Rigid Party 2D, no se puede establecer su posición de manera directa, ya que existirá un conflicto en relación al movimiento que el motor de física estará calculando. Un error común es intentar añadir el siguiente código dentro de la función SpaceX Proceso. Esto lo vamos a hacer para que se visualice de mejor manera el error que se presentaría. De todas maneras, la lógica de este código es similar en relación al código que después definiremos. Lo que se mostrará después, esa sería la opción que se recomienda. Digitar el siguiente código dentro de la función SpaceX Proceso. Si posición.x es mayor a screenSize.x, si posición.x es menor a 0, 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 .i es igual a screenSize.i Bueno, a través de ese código, cada vez que el jugador se encuentra en algún borde, cambiamos su posición, trasladándolo hacia el lado opuesto, horizontalmente o verticalmente. Probemos esto, para que puedas revisar las fallas. Presionar F6, nos desplazamos y al momento que se aplique un cambio de posición, el jugador queda atascado y empeora más el atascamiento si incluimos el otro eje. Ahora quedo atrapado en este punto. Se preguntarán a qué se debe esto. La documentación oficial de Godot recomienda utilizar F6Process solamente para código relacionado a la física. Para solucionar este problema, no deberíamos estar utilizando la función F6Process. Existe otra función que sí nos ayudaría. Una de las cosas que se menciona en la documentación oficial de Godot en relación al nodo RigidBody2D es la siguiente. Usted no debería cambiar la posición o la velocidad lineal de un RigidBody2D a cada fotograma o de manera más frecuente. Si usted necesita afectar de manera directa al estado del cuerpo, utilizar la función Integrate Forces. Esta función le permite acceder de manera directa al estado físico del cuerpo. En relación a la función Integrate Forces, se menciona lo siguiente. Le permite leer y modificar de manera segura la simulación del estado del objeto. Utilice esta función si necesita cambiar de manera directa la posición del cuerpo u otras propiedades físicas. Entonces, la solución sería cambiar la función F6Process por Integrate Forces. Así se podrá acceder al Physics2D Direct Party State. Lo último que se menciona es un objeto de Godot que contiene información muy útil acerca del estado actual físico del cuerpo con respecto a la ubicación del objeto. Se requerirá acceder al Transform2D. Un Transform es una matriz representando una o más transformaciones en un espacio 2D, como sería traslado, rotación y escalado. El traslado, conocido como posición, es una información que se puede acceder a través de la propiedad origin del Transform2D. Usando esa información, ahora podemos implementar el efecto ScreenWrap. Esta vez funcionará de la manera correcta. la función F6Process Apliquemos entonces los siguientes cambios. Cambiar el nombre de la función F6Process. Digitar IntegrateForces. El parámetro de entrada de manera predeterminada se le conoce como State. Cambiarlo por Physics State. Esto lo hacemos para prevenir cualquier confusión, ya que hemos definido una variable llamada State. Recordar que esa variable estará representando el estado actual que se encuentra en el jugador. Subamos Estas dos líneas de código En un principio Sí Sí Ok Y ahora, por debajo de esas líneas, digitar la siguiente línea de código Var Var Exform Physics State Punto Git Transform Ok Ahora, aplicaremos las siguientes correcciones al código que escribimos anteriormente. Utilizar directamente Position no nos sirve. Ahora utilizaremos la variable XForm Aplicar la siguiente modificación XForm.Origin.x Ok Ok Ahora, copiamos esto. Control C Y en las veces que definimos Position.x, vamos a pegar esta definición. Ok Y ahora, para el caso del eje Y Vamos a pegar aquí, y vamos a cambiar al eje Y Y Repetimos el procedimiento Ok Por último, definamos la siguiente línea de código Physics State Punto Set Transform XForm Luego de aplicar el Screen Wrap, al parámetro Physics State se ajusta a su Transform en base a la variable XForm. Probemos ahora, como ha quedado el resultado. Presionar F6 Como pueden apreciar, ahora el jugador puede cambiar de ubicación sin presentar el resultado. No puede dar problema alguno. Ahora, nos encargaremos del disparo. Cuando el jugador presione la barra espaciadora, estaríamos instanciando una bala, desde la parte frontal de la nave espacial, y esta bala viajará por el espacio en línea recta hasta que salga de la pantalla. También, vamos a considerar que el jugador no se le permita disparar de manera demasiado frecuente. Solo podrá volver a disparar una vez que haya transcurrido una cierta cantidad de tiempo. Comencemos creando una nueva escena. Definir un nodo raíz de tipo Arial2D. Este. Llamar este nodo como Ballet. Así. Añadir un nodo de tipo Sprite. Seleccionar el nodo raíz y agregar un nodo CollisionShape2D. Este. 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 sección transform y en la propiedad escala vamos a reducirlo a un valor de 0.5 seleccionar el nodo collation shape2d y en donde dice shape seleccionar capsule rotemos esta forma desplegar la sección transform y en donde dice rotation degrees digitar 90 en la propiedad de shape hacer clic en su casilla digitar un radio de 1.7 y una altura de 24 seleccionar el nodo raíz y añadir un script lo guardamos dentro de la carpeta play ya que esta bala será instanciada por medio del juego digitemos las siguientes líneas de código export bar speed bar veloce igual a vector2 funk start post dir position igual a post rotation rotation igual a dir velocity igual a vector2 speed 0 punto rot dir dir vamos a definir vamos a definir la función process y dentro digitar la siguiente línea de código position es igual velocity por delta la variable speed se encargará de definir la velocidad de la bala la variable veloce contendrá la variable speed representando un vector 2 la función start se utilizará para inicializar la bala como argumento de entrada se definirá una posición y una dirección luego se establece su posición y rotación en base a los argumentos por último la variable veloce utiliza la variable speed con respecto al eje x se aplica la función rotation para definir la dirección de la bala la posición con respecto a la función process se aplica el movimiento de la bala la posición estará cambiando mediante la variable velocity multiplicando ese valor por delta guardemos esta escena guardemos esta escena dentro de la carpeta player seleccionar el nodo raíz y a nuestra variable exportada speed digitar un valor de mil el nodo de visibility not a fire to deal es un nodo que se encarga de informar haciendo uso de señales cuando un nodo se hace visible invisible esto se usará para así eliminar de manera automática una bala cuando salga de la pantalla seleccionar el nodo bc valerina not a fire to deal dirigirse dentro de la pestaña note seleccionar la señal screen excited y conectar ok conectar ahora dentro de esta función digitar por último seleccionar el nodo raíz area to deal y conectar la señal body enter así podemos detectar cuando una bala impacte con un asteroide la bala no necesita saber todo acerca de los asteroides solo le interesa saber si ha impactado con algo en el momento que crearemos los asteroides serán añadidos dentro del grupo denominado asteroids y tendrán una función conocida como explode conectamos y ahora digitemos las siguientes líneas dentro de la función o el boleto el enter el el ad el 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 Just to put body export y liberamos. Ahora que tenemos diseñada la bala Tenemos que encargarnos de que el jugador pueda instanciar estas balas Cada vez que presiona la tecla de disparo Si hicieras que la bala fuese un hijo del jugador Eso ocasionaría que la bala se mueva y estuviese rotando en base a la nave espacial Haciendo que la bala no pueda moverse de manera independiente Una alternativa que soluciona ese problema Es hacer que la bala sea añadida como un hijo de la escena principal Para hacer eso podemos usar Get Parent, Add Child Ya que la escena principal será el padre cuando el videojuego estuviese corriendo Sin embargo, aplicando eso no podrías hacer correr la escena Player para hacer pruebas Ya que dependerá de la escena principal a la hora de querer instanciar balas También, en caso que en tu escena principal aplicas una configuración distinta Haciendo que el jugador sea hijo de otro nodo La bala no sería añadida de la manera que esperabas En general, es una mala idea escribir código que asume una configuración de escena fija Especialmente, intente evitar usar Get Parent siempre que sea posible Puede ser un poco difícil pensar de esa manera en un principio Pero esto dará como resultado un mejor diseño modular Y así prevenir errores comunes Entonces, en base a lo mencionado Se optará por hacer que el jugador instancie la bala Desde la escena principal, usando una señal De esta manera, la escena Player no necesita saber nada acerca de cómo fue configurada la escena Tampoco le interesa saber si la escena principal realmente existe La única responsabilidad del objeto Player será instanciar la bala desde la escena principal Dirigirse dentro de la escena Player Seleccionar el nodo principal Y añadir al siguiente nodo Position 2D Llamarlo como Unazo Así Esta posición Representarán donde estará ubicada la boca del arma Es decir Desde este punto Se instanciarán las balas Desplegar La sección Transform Con respecto a la posición Digitar 40 Con respecto al eje X Lo hemos dejado un poco hacia adelante Para que el láser no se vea tan apegado de la boca del arma Seleccionar el nodo raíz Y añadir un Tyler Ok Llamarlo como Gun Timer Así Definiremos un Cold Town Alarma Para que el jugador no pueda disparar De manera tan frecuente Activar One Shot Y Auto Start Ahora Entrar dentro del script Player Y añadir las siguientes variables File Valves Signo Shift Export Hackage Sing Bar Bot Export Rot Bar Fire Rate Bar Can Ship Y bueno True Guardemos Presionando Control S Seleccionar El nodo Player Arrastrar Y soltar La escena Pollet Hacia La variable Pollet Y definir Un Fire Rate A un valor De 0.25 Segundos Ok Ahora Volver Al script Player Dentro De la función Ready Agregar La siguiente Línea Línea De Código Con Timer Wait Time Igual A Fire Rate Ahora Dentro De la función Get Input Añadir Las siguientes Líneas De Código If Input Is Input Press Y ahora La acción Shoot And Can Shoot Y armaremos La función De la niñada Shoot Ahora Crear La función Shoot Que se encargará De crear Las falas Shoot If If State Iguala Unbo Aragable Return EmitSignal, Shoot, Bullet, Muscle, Level, Procedure, Si el jugador se encuentra en el estado invulnerable, ¿no se le permitirá? Disparar, por lo que retornamos. En caso que no retorne, se emitirá la señal Shoot, se estará pasando la escena de la bala, incluyendo también su posición inicial y su dirección. Luego, no se permite volver a disparar, ya que se requiere un tiempo de espera, por lo que la variable Canchu se define en falso. Por último, el temporizador empieza a correr. Para permitir que el jugador pueda volver a disparar, conectar la siguiente señal. Seleccionar el nodo Contamer, conectar la señal Timeout. Ahora, dentro de la función Timeout, digitar Canchu, igual a True. Guardemos todas las escenas. Crear la escena principal. Agregar un nodo básico, de tipo Node. Llamarlo como Main. Añadir un nodo Sprite. Llamarlo como Background. Dentro de la carpeta Assets, Sprites, encontrarán en el Sprite Space Background. Arrastrar y soltar hacia la propiedad Texture. Ajustemos este fondo. Posicionamos el nodo en el centro. Desplegar la sección Transform. Y en donde dice Position, digitar 512.300. Seleccionar el nodo Raíz y añadir una instancia. Seleccionar el jugador. Guardemos la escena dentro de la carpeta Main. Creamos una nueva carpeta Main. Guardar. Teniendo seleccionado el nodo Raíz. Añadir un script. Y dejarlo guardado dentro de la carpeta Main. Ahora seleccionar el nodo Player. Seleccionar el nodo Player. Y ahora a digitar el siguiente código. Vamos a agregar los siguientes parámetros. Gracias a la emisión de esa señal. To. 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 Bien, ahora probemos si el jugador puede disparar de la manera correcta. Presionar F6. Como pueden apreciar, si se mantiene presionada la tecla barra espaciadora, el jugador podrá disparar de una manera moderada, ya que el Fire Rate se definió a 0.25 segundos. De esta manera, el jugador solo puede disparar 4 balas por segundo. Las balas, cada vez que salgan de la pantalla, son liberadas. La lección ha finalizado. Gracias por estar presente una vez más. Para la próxima lección, nos encargaremos de definir los asteroides. Nos vemos. Que estés bien.